Bueno, yo vengo trabajando hace bastante en este disco mío que se llama La Flor de la Higuera que en su totalidad va a salir aproximadamente el 20 de octubre para que todos lo escuchen por las plataformas por Spotify, por Youtube, etc. Pero voy a ir subiendo, presentando canciones, bueno ahora ya está Atrás de la Tormenta que mañana se estrena el videoclip a las 20 horas por Youtube, 20 de julio y el siguiente tema va a salir el 11 de agosto y el videoclip el 17 de agosto de un chamamé que se llama Hice este chamamé Bien, ¿por qué Flor de la Higuera? ¿por qué ese título? Es una historia medio larga, en sí todo el disco es un homenaje a las tradiciones al legado que nos dejan nuestros ancestros pero más que nada es un homenaje a mi abuela, Elena, que falleció ella era de tambores, de donde yo pasé la mayor parte de mi infancia en la casa de ella, en el patio había tres higueras y durante toda mi juventud, mi niñez, adolescencia ella nos hacía ese dulce de higo que nos alimentó por todo ese tiempo y la verdad es que nunca me pregunté cuál era la historia de la higuera porque en realidad si te pones a pensar, nunca viste la flor de la higuera porque no es visible, no hay flor pero botánicamente hablando, siempre tiene que haber flor porque después viene el fruto, después de la flor viene el fruto entonces, bueno, me puse a investigar y resulta que hay una leyenda que dice que el 23 de junio florece la flor de la higuera en la noche de San Juan y la persona que logre encontrarla y tenerla iba a recibir deseos un deseo por ende de felicidad, de riqueza lo que sea para vos, la felicidad y me di cuenta de esa... hice como una especie de alegoría en el sentido de que mi abuela hoy no es visible físicamente pero ella existe, igual que la flor de la higuera porque yo existo, porque vive en mí así como la flor de la higuera existe dentro del fruto propio Ya nos decías dónde se presentará este material en las plataformas pero actuaciones que quieras difundir para que la gente también pueda seguir tu trabajo Bueno, ahora el 30 de julio estoy en la Sala Cita Rosa que fue un llamado de la Intendencia de Montevideo junto con Agadu y la Sala Cita Rosa para compositores del interior y bueno, se presentaron más de 130 propuestas y la mía quedó seleccionada se quedaron 19 y yo quedé representando a Tacuarembó que es mi departamento, ¿no? Bien, y un detalle importante es que también estarás representando a Tacuarembó al país a nivel internacional pero con un grupo de danza, ¿es así? Así es, en el momento que fuimos a filmar el videoclip de Atrás de la Tormenta que es este tema que ya está en las plataformas conocí a las chicas, las bailarinas de aborigen porque Pia Rodríguez, que es de acá de Tacuarembóense de Valé Rumbo Norte antes fue la coreógrafa y ella estaba en el grupo y bueno, me hice amiga de las chiquilinas y me invitaron a ir con ellas y además a cantar Atrás de la Tormenta allá a Grecia a dos festivales internacionales Muy bien, Pilar gracias por esta visita aquí a Mundo Visión y el mayor de los éxitos Muchas gracias, gracias a todos Con el pecho hecho cometa remonte libre a los vientos salí de atrás del espejo pa' llevarte el corazón como pétalo de flor me fui a marchitar al suelo y ahora busco consuelo en mi ronco bandoneón le grité a la tormenta que se vaya, que se vaya voy a abrir la ventana de par en par y que enfríe mi alma el calor del alma el frío del tiempo voy a dar vuelta a la tierra para plantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!